De lo poco que me conoce sabe, y saben todos, que soy un hombre pacífico, jamás le he levantado la mano a nadie. Estoy radicalmente en contra de la guerra porque siempre la han provocado los mismos, los opresores de los pueblos. Por otro lado, a quien le tiene que preguntar es a quien tiene las armas pagadas por los trabajadores y son utilizadas contra los mismos. Por orden de los que mandan por nuestro dinero, sino que le pregunten a los trabajadores de Panrico y a los indignados de la Plaza Cataluña o a Esther Quintana y a la larga historia que ustedes, los pacíficos democráticos, democráticos y democráticos conocen. Aquí he estado dos veces en la modelo y cuatro años en Buque Castura por defender los derechos históricos de Cataluña y de todos los catalanes. Digo de todos, sobre todo, de los trabajadores que son los que más necesitaban la libertad, la amnistía y el estatus de autonomía. Yo conozco a muchos, creo que ustedes también, a no pocos, que colaboraron con la dictadura, vivieron muy bien y en ella y muchos sin dar para el agua pasaron a ser demócratas y algunos de izquierda. Mientras que los hijos de los verdaderos patriotas que levantaron a Cataluña y a España de jornadas agotadoras hoy están en paro y están siendo víctimas de una política de recortes agresiva mediante injusta reforma. Esos que se envuelven en la bandera, se ponen sueldos abusivos y se llevan el dinero fuera, no son patriotas, son el puente. Solución al pago existe, basta con compartir un poco el trabajo y la riqueza, así de simple. Un plan de empleo comunitario que ya hay precedentes. Primero, todas las empresas de servicios municipales privadas, hacerlas públicas. Dos, reducir la jornada a seis horas diarias en función de la tasa de paro. Tres, prohibir todas las horas extras. Cuatro, reducir los salarios de todos los cargos públicos. Un plan de empleo comunitario que ya hay un 50% proporcionalmente. Cinco, seguimiento y sanción genera a todas las empresas que contratan por tres horas y hacen trabajo de ocho. Sexto, quitarles las subvenciones a todas las entidades que no justifiquen rentabilidad, así como a los partidos políticos. Estos deben realizar su actividad con las cuotas de sus socios, porque esas subvenciones también las pagamos la mayoría de los contribuyentes que no tienen ninguna filiación política, que son la mayoría de la gente. Seguimiento de todas las empresas que además de ser diez y doce horas diarias, obligan a los trabajadores a trabajar sábado y domingo, y las que despiden, y los trabajadores cobran desempleo y siguen trabajando las empresas. Ocho, reducir los asesores a los políticos que deben doblar de su respectivo partido, y no de velar el público. Si por defender nuestros derechos hemos de ir a la cárcel, correremos a ese riesgo. Ustedes no podéis hablar de derechos humanos, ni de democracia, ni de libertad, ni de democracia, ni de libertad, porque mientras la gente lo come, ustedes vienen en el paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!